Van por allí los héroes del sábado Van a intentarlo una vez Si les hieren hoy, si les hacen daño Van a intentarlo una vez Y ya están ahí los héroes del sábado Hoy me voy a levantar Aunque sea por los árboles relucientes bajo el sol Si pudieras escalar la colina y observar con perspectiva Para ganar claridad Imposible ser neutral Sobre un tren en movimiento Estas calles son distintas De aquí no se va el invierno Van por allí los héroes del sábado ¿Dónde están los que pueden parar el mundo solo con mirar? El niño crecerá y entenderá lo que su padre ignora Llevaos la paloma blanca Y traed ovejas negras En un año se han vendido muchas almas Somos mirlos en los ojos De otros mirlos que se van Corazón no se alimenta de las ventas Imposible ser neutral Sobre un tren en movimiento Estas calles son distintas De aquí no se va el invierno Van por allí los héroes del sábado ¿Dónde están los que pueden parar el mundo solo con mirar? El niño crecerá y entenderá lo que su padre ignora ¿Dónde están los que pueden parar el mundo solo con mirar? El niño crecerá y entenderá No te olvides de dónde vienes 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 En las noches más oscuras En las carreteras crudas En los golpes de la vida No te olvidas, no te olvidas ¿Dónde están los que pueden parar el mundo solo con mirar? El niño crecerá y entenderá lo que su padre ignora ¿Dónde están los que pueden parar el mundo solo con mirar? ¿Dónde están los que pueden cambiar el mundo solo con pensar?